¡Suscríbete! Pero lo que consiste en este vídeo Lo que vamos a hacer es con estos Hermosísimos marcadores Posca, que ya os enseñé que me había pedido Por Stationery Pal, pero también los podéis encontrar Por Amazon, recordad que si vais a pedirlos por Stationery Pal Comas papelería de TC y queréis que os salga Más baratitos, porque hay lo bueno que puedes Como pedir individualmente el color que quieras No olvides poner mi código de descuento para que te salga Más barato, está hasta de un 10 o 15% De descuento, depende del mes Os voy a poner de ejemplo con este que es el que tengo a mano Básicamente voy a pintar la portada No por dentro de las hojas, sino la portada Y por eso voy a utilizar los Posca, porque son Marcadores que puedes utilizar en cualquier superficie Así que pues nada, dicho todo esto Comencemos con este reto No sé ¿Se veis aquí un chorreón? Que no sé cómo la he salvado, la verdad Vale literal que creo que se me va a gastar todo este Posca Este es de los que ya tenía Este no es de los que compré en Stationery Pal Se me ha ido todo Sí me da miedo que se seque cuando hago esos chorrones Voy a esperar a que esto se seque Wow, aquí está súper guay El resultado, cómo se ve el color y tal Voy a esperar a que esto se seque Y cuando se seque, espérate Que sí veo que la textura está algo irregular Porque hay chorrones como en algunas partes Y en otras no, se intentan de arreglar Y ahora que termine de secarse Entré que se seca y no me voy a maquillar Porque por eso no le di la cara a mí Es que de verdad, o sea Tengo unas ojeras increíbles Así que me voy a maquillar Ahora ya estoy más presentable Bueno, pues Ya estoy por aquí Ya estoy en la cara Y pues sí Ya creo que está algo sequito Así que vamos a seguir decorando No me he adelantado O sea, ahí todavía se ve fresco, ¿no? Es que no sé si apete un delineado A esto O qué onda ¿Sabes? Como para que gane más potencia No me gustó Así que le estoy quitando Como con un poquito de Ah, agua micelar Y como es tan fresco todavía Pues me está dejando quitarlo Más o menos Y lo voy a hacer de otra manera Porque es que no me gusta ¡Ah! ¡Tengo la pegatina de Jigglypuff! Menos mal que es de estas impermeabilizadas Pero ojo Vamos a ver si ahora me queda mejor Al final estoy optando Porque el churro que me está quedando No es normal Por hacer líneas de guía Con el lápiz Para ver cómo queda No tengo ni idea De si esto luego se va a poder quitar Así que tengo mucho miedo, ¿vale? Ok, el rosa También le falta un poquitito Como podéis ver Para secarse Ahí la lío un poquito Y ya he terminado Las letras de arriba Ahora quiero poner aquí Y aquí Y aquí Yurnal Pero como Conclusiva No sé si me entendéis Y aquí quiero hacer Otros chorreones De ¿Qué pichu? ¿No? De rosa Vale Voy a ponerme a escribir Yournal Bien Ok, ahora Volvemos con el rosa Pero por aquí No me ha quedado Obviamente el de abajo Igual que el de arriba Porque el de arriba Como que le eché más tinta Aquí me está costando Ok Así que A ver si luego le puedo dar Una segunda capita O algo En las zonas que veo yo más Como así Que se le ve El gris de fondo Y pues nada Creo que voy a empezar A delinear las letras Con el verde más oscuro Tengo miedo Que No sé Tinte como Que no le vaya bien Yo creo que sí Le va a quedar bien Sobre todo Aunque sea para Las letras de arriba Las de abajo No las quiero delinear Pero bueno Pero pues voy a intentar Darle un toque Con este rosita Me estoy marchando Con este de aquí No Bueno pues Acabo de hacerle Este delineado Que todavía no sé Yo sé lo sé Pero voy a empezar Con el de las letras A ver si esto mejora Porque es que Todavía me sale raro Pero ahora luego Que se seque todo Lo rosa perfectamente Le añadiré brillito Y a ver como queda Bueno Vamos con el bosca de glitter Que ganas A ver voy a probarlo aquí Por ejemplo Ay dios Que bonito Que chulada Vale Voy a seguir haciendo Cositas de estas A ver como queda Me encanta Mira Como veis Aquí se me ha agrietado Un poco Lo que es la tinta Le voy a meter también Un poco de glitter A lo que es Esta zona de aquí Los relieves Y si artistas Ya he terminado De tunear Mi bullet journal Y así me ha quedado No sé La verdad Creo que está bastante guay Los colores Y eso me recuerda Un montón a Splatoon La verdad Que está muy guay Si lo queréis jugar O lo que sea Tengo vídeos en el canal De abrirlo bien jugándolo Y pues nada También quería aquí comentar Que como veis Mi bullet journal Ya está más rellenito Podríamos decirlo No sé Está como más gruesosito Se nota que le falta Como poquito Entre comillas De terminarlo Pero más o menos Es como un poquito Menos de la mitad Me falta todo esto Oh my god Y ya sé A mí me ha gustado bastante Ponedme abajo en los comentarios Si vosotros tunearíais Vuestro bullet journal De esta manera Así como pintándolo y tal Yo creo que ha quedado Muy mono ¿No? No sé Y la verdad Que este O sea El de los brillitos Me enamora Me encanta Y si te ha gustado este vídeo Y quieres que lo repita Con el próximo bullet journal Cuando lo abra y tal Que es este de aquí Pues no olvides dejar Tu buen Hermosísimo Y brillantísimo Like Suscribete al canal Para no perderte Ninguna de las customizaciones Y cositas Que vaya haciendo así como De arte Y tal Con los postcards Y próximos vídeos Obviamente pues Haciendo el bullet journal Del mes Etc Y pues nada No tengo nada más Que decir así que Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Y los saluditos Para los comentarios Destacados del vídeo anterior Son para Daniel Franco Y para Kevin Notes Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo Chau